¡Qué manera de entrar en el partido! ¡Inmejorable! Se estira la diferencia, 2 a 0 es el marcador. Con el 1 a 0 en un partido... ¡Otro más, otro más, otro más! ¡Gol! ¡Estamos empachados de goles! Tres goles de diferencia y esto casi, casi está definido. Una demostración de habilidad, de destreza y de precisión. ¡Impresionante!